Ah, qué hermoso día. Ojalá nadie se pierda. ¡Oye, Luis! ¡Ah, eso se hace, Carlos! ¡Se acaba de perder a una niña! ¡Oh, no, hay que buscarla! Lo bueno es que la Esperanza es el último que se pierde. Eh... ¿Lluís? Creo que tenemos un problema. ¡Se llama Esperanza! ¿Esperanza? ¡Sí, se perdió Esperanza! ¡Oh, no, Pepe! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que Pepe? No sé cómo te llamas. ¡Ah, sí! ¡Oh, no, Carlos! ¡Ya vayamos! ¡Ah!